Hola, hola, hola usuarios del YouTube Se preguntarán ¿Qué ahora jugaré en la siguiente guía, cierto? Bueno, lo que vamos a jugar es un juego bastante conocido pero en una versión totalmente nueva Es el Mega Man 7 Sí, el Mega Man 7 que ustedes conocen que salió para la Super Nintendo, tiene una versión para... versión NES algo así como... antigua y es para PC, obviamente, dejaré el link del juego en la descripción para los que quieran jugarlo, y bueno esta versión es de Nintendo pero totalmente igual a la versión de Super Nintendo así que me dediqué a hacer una guía de este juego, me dedicaré, mejor dicho, a hacer la guía de este juego, espero que les guste bueno, y para que no entiendan la historia hueona que sale ahí con letras chinas, japonesas etcétera, aquí lo de siempre 8 robots culiados bueno, voy a quitar el mouse, ahí sí 8 robots culiados que vienen a atacar la ciudad, bla 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 liberan a Dr. Willy de la cárcel y... y Mega Man tiene que ir a derrotarlos no es una historia muy complicada pero acá aparece un nuevo personaje sí, uno nuevo llamado Buzz que ya veremos en otras historias de Mega Man que aparecerá, Buzz y bueno ahí parte la historia de Mega Man 7 dejamos la musiquita de intro son bastante buenas estas músicas hay que decirlo ya como primer jefe Burst Man si es este el primer jefe que deberían enfrentarse si van a jugar esto y bueno yo no he jugado Mega Man 7 creo que ya desde que tengo 13 años creo que no lo... desde los 13 años jugué la primera vez Mega Man 7 pero creo que aún me acuerdo de algunas cosas secretos, etc muy bien bien vamos, vamos, vamos aquí tenemos a Rush Coil como siempre bien muy bien el tanque son muy útiles bien casi ah, no alcancé ahora sí una vida acá está de más como bien tenés que cuidar con la espinita vamos bien bien bueno, aquí viene el primer subjefe vamos mierda vamos se barren no lo han barren listo aquí tengan mucho mucho cuidado con las espinas con esas guas burbujas extrañas no alcancé bueno aquí corran bien en esta etapa yo me acuerdo muchas cosas de memoria porque creo que cuando niño era como la que más me gustaba así que bueno igual con con tantos juegos difíciles como hay buena vida y todas esas cosas uno creo que esto lo acostumbra ya bien 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 bueno haré el mismo formato que hice con megaman 9 un video por jefe un video por jefe me preguntarán que son esas letras si ustedes forman la palabra ruch rach que quiere decir ruch puede transformarse en un jet si puede transformarse en un jet y megaman puede dar un doble salto por así decirlo y puede expulsar su puño bueno ahí cuando los juntos no se van a dar cuenta hay cuatro letras esparcidas por los jefes cuidado con esta hueá bien así llegamos al primer jefe ¿cómo se llama? Burzman Burzman bien de este jefe no es complicado pero tengan cuidado estas cosas tengan cuidado que no que no las toque concha tu madre concha tu ah ya bien y esto que fuerza para arriba porque arriba hay espinas si no se dieron cuenta entonces lo concha ah ya bien bien esa burbuja naranja solo te empujan nada más no 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 vamos 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 bien casi uuuh ya bien vamos bien vamos bien vamos bien no no bien bien bueno para salir de esas burbujas disparen y muevense para todos lados vamos 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 bien ahora si ya ya agarré el ritmo de esta hueá listo uff al fin bueno usuarios ahí recibimos el poder de no se que pero ahora vamos a verlo ahí tenemos el poder de Danger Grab y tira burbujita arriba y burbujita abajo no minas que debe ser bastante útil el password que creenme este video me va a servir porque la hueá no tengo save state es así volviendo al pasado eeeh bueno dejaremos el video hasta acá ah pero ah si dejaremos el video hasta acá y proseguiremos en la siguiente parte de nuestra edición eso es espero que les haya gustado adiós